¿Cuál fue el partido de la semana? ¿Cuál fue el partido de la semana? El Girona ha eliminado a Leibar, ganando en su campo, en el campo de Leibar 0-2, como te he dicho, tiene el máximo valor de la categoría, tiene jugadores diferenciales, jugadores que tienen mucha experiencia en este tipo de eliminatorias, jugadores que tienen muchos partidos en primera, experimentados, y nosotros pues tenemos ilusión, tenemos ganas, tenemos compromisos y como dije ya en su día, vamos a morir por este escudo, vamos a dejarnos todo porque el sueño por el que peleamos con nosotros y toda la isla creo que merece la pena. Estamos seguros que sí, al final las entradas se agotaron en un día y medio, queremos que la afición esté con nosotros, que sea el jugador número 12, porque si conseguimos lo que todo el mundo quiere va a ser muy bonito y creo que vamos a disfrutar mucho si eso se consigue.